Feijó no quiere decir quiénes son sus asesores, se acoge al derecho de anonimato. El PP oculta el nombre de las energéticas y eléctricas que asesoran sus propuestas frente a la crisis de precios, que es un tema que está dando Infolibre continuamente, que es que Feijó no quiere decir quiénes son sus asesores. Se acoge al derecho de anonimato. ¿Quién es tu asesor? ¿Por qué no lo quieres decir? Es como súper turbio todo, ¿no? Y súper secreto y nadie entiende por qué está haciendo eso. Entonces dicen, Feijó apela al deseo de anonimato para negarse a hacer pública la identidad de los expertos que colaboran con su partido pese a que se comprometió a revelar los nombres. ¿Quién serán los asesores? Dice, propuestas económicas y fiscales sin logos del partido, redactadas con criterios técnicos y alejadas de cualquier ideología, con el único propósito de servir a los españoles y confeccionadas con la ayuda de expertos y agentes sociales. El PP, sin embargo, no facilita información acerca de qué personas y qué empresas han asesorado sus propuestas ni en torno a qué parte de las iniciativas del partido han sido asumidas por los de Núñez Feijó a petición de los ciudadanos y organizaciones ajenas a Génova. Y eso que el líder del PP aseguró hace dos semanas, no tener nada que ocultar y estar dispuesto a facilitar esa información. Uno de esos asesores quizás sea el que nos llamó tontos por pagar la luz, pues puede ser. También es verdad que la mujer de Feijó, si no recuerdo mal, es un alto cargo de Inditex. No sé si vendrán por ahí los tiros. Igual nos lo está ocultando y no hay nadie al volante. Igual es eso lo que está ocultando. Entonces dice, fue allí donde Feijó admitió que las propuestas de su partido en materia de energía que huyen del establecimiento de cualquier gravamen a las empresas del sector y se centran en proponer bajadas de impuestos fueron redactadas después de escuchar a las energéticas, a las eléctricas, a gente que ha trabajado en Enagás y en Red Eléctrica de España. ¿Cómo va el Partido Popular a querer que paguen más los que más tienen? Eso sería enfrentarse a su mujer, y no solo a su mujer, al director de su mujer. ¡Gracias!